Sí, era un campo muy difícil, en la Cesarre llevaban 23 jornadas sin perder, una racha Estaba muy buena y eran co-líderes con nosotros, iban a plantear un partido muy serio, muy duro, intentando cortar nuestro juego pero tuvimos personalidad, supimos jugar final fútbol en un campo que para nada era complicado por el equipo que era y por el estado del césped y supimos imponernos y estamos muy contentos de darnos los tres puntos Bueno, el equipo muy bien, creo que físicamente estamos bien, estamos entrando a buen nivel también es verdad que somos una plantilla muy completa, que da igual el jugador que entra al campo, que no se nota parece que no se nota y que lo hacemos igual de bien y yo creo que esa competencia interna es muy positiva y sobre todo en estos momentos como tú dices que hay muchos partidos seguidos, nos va a aportar mucho Bueno, 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 yo estoy muy contento de estar contando con todos los minutos me encuentro bien físicamente, me encuentro con confianza e intento aportar siempre mi granito de arena No, seguro que si hay que aguantarlos, aguantaré al 100% dándolo siempre todo y bueno, para eso entrenamos, para eso nos preparamos para que los momentos decisivos y los momentos en los que hay que estar bien físicamente y hay que rendir, si hay que jugar una semana tres partidos se juegan y durante la semana pues nos dedicamos exclusivamente a eso para poder llegar bien Sinceramente yo creo que todos estamos focalizados en el partido del Angreo es un rival que, bueno, es un recién ascendido pero que viene con mucha confianza después de haber ganado 4-0 este fin de semana que sabemos que es un equipo veterano que nos va a intentar poner las cosas difíciles y como te digo estamos centrados en llevarnos los tres puntos en Liga y una vez pase el partido del Angreo ya tomaremos el partido contra los Greños de Copa y lo afrontaremos con la máxima ilusión también Bueno, es un equipo diferente, creo que tienen una idea de juego un poco diferente pero seguro que intentarán hacernos un partido complicado, trabado y tratando sobre todo de contrarrestar nuestras armas pero como te digo estamos centrados, tenemos que hacer nuestro juego, es el sardinero no podemos dejarnos puntos y hay que salir a por la victoria Sí, yo creo que es importante no entrar en esa dinámica de ganar de ganar vaya como vaya el partido creo que en el partido contra el Durango nos faltó ese acierto en la parte final del campo en tres cuartos decidir bien y bueno, tener esa dinámica de ganar el partido en el último minuto eso genera mucha confianza al equipo y bueno, yo creo que en todo momento estábamos confiados de que ese partido nos lo íbamos a llevar y así fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!